¿Tienes poco tiempo para cocinar? Hoy te enseñaré a preparar de forma express un chocorrol en microondas y una gelatina de mazapán que te flecharán por siempre. Dos postres perfectos para el fin de semana en tan solo 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Soy la Chef Yolo y me emociona presentarte dos postres con sabores clásicos que puedes preparar hoy en un 2x3. Solo necesitarás estar listo con tu prep y tener muchas ganas de aprender. Así que si ya están todos listos, ¡qué corre el cronómetro! Muy bien, vamos a comenzar con el chocorrol y ese está facilísimo. Ya tengo en un tazón los huevos cascados. ¿Qué vamos a agregar? Todos los húmedos. Empezamos con el aceite. Este es aceite vegetal. Agregamos agua. Y luego, con un globo batidor, vamos a comenzar a integrar. Entonces rompo yemas y empezamos a integrar. Una vez que tengo estos integrados, ya puedo empezar a agregar los secos. Tengo harina de trigo y tengo una mezcla lista o una mezcla ya preparada para pastel. Son de pastel de cajita. Entonces, ahí ya lo tengo listo. Esto ya está. Entonces empezamos a agregar harina de trigo. Voy a agregar solo un poco y empiezo a integrar. Porque si no, se me empiezan a hacer los grumos y me cuesta más trabajo. Empezamos así. Vuelvo a agregar otro poco. Yo creo que ya voy a agregar todo. Y empezamos a mezclar. Y después ya voy a agregar la mezcla preparada de pastel de chocolate. Entonces comenzamos con fuerza, con energía y con ritmo a que se empiece a integrar esto. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Despego todo lo que esté en las paredes, todo lo que esté en el fondo. Porque a la hora de verter, cuando ya está en el molde, se empiezan a ver ahí todos los grumos. Entonces, yo creo que ahí lo tengo ya. Agrego la mitad de la mezcla y vuelvo a hacer lo mismo. Empiezo a integrar. Y después ya agregamos todo el resto. Ahí vamos. Despegamos paredes y seguimos mezclando. Muy bien. Ahí vamos. Ya casi lo logro. Una vez que ya no vean las paredes, entonces ya estoy lista para agregar el resto. Ahí estamos. Agregamos el resto. Quitamos esto de una vez. Y me dispongo a acabar de integrar esto. Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Hay que tener buen brazo, ¿eh? Porque si no, se nos empieza a cansar. Muy bien. Veo un poquito en las paredes. Despego perfectamente el fondo también. Y ahí está. Ya lo tenemos totalmente listo. De ahí nos vamos a ir a un molde que sea apto para microondas. Entonces, tengo listo el molde, ya tengo papel encerado y vamos a verter solo una parte de nuestra mezcla. Todo dependerá del tamaño del molde. Pero aquí, por ejemplo, voy a verter un poquito más. Y listo. ¿Por qué? Esto va a crecer. Acuérdense. Y como esto es un rollo, no necesita quedar del tamaño de un bizcocho. Tiene que quedar más planito. Entonces, lo ponemos de esta manera, que cubra bien todo el fondo. Esto después lo vamos a hacer cupcakes, hacemos otro bizcocho, lo que ustedes quieran. Pero ahorita, por lo pronto, déjenme limpiar aquí. Vamos a llenar este molde, como acaban de ver, solo un poco para darle espacio a crecer y que nos quede delgado. Entonces, aquí nos vamos al microondas y sacamos nuestro as bajo la manga, porque vamos a hacer nuestro bizcocho en microondas. Y lo vamos a hacer en dos minutos, o sea, bien rápido. Pero lo que vamos a hacer primero es darle ciclos. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque si yo le doy los dos minutos, se nos desparrama. Entonces, vamos a hacer ciclos de 30 segundos. Metemos nuestro bizcochito al microondas y le damos 30 segundos. Ahí está. Y me olvido ahorita tantito de él. Y al rato, cuando me empiece a avisar el microondas, le doy otros 30 segundos y así hasta llegar a dos minutos. Ahora, de este lado, vámonos a la receta de la gelatina de masa pan. Y ahí vamos a comenzar agregando la leche evaporada. Vamos a agregar la leche condensada. Y esta, como se tarda en bajar, vamos agregando al mismo tiempo también la leche. Leche normal, leche de vaca. La crema para batir. Después vamos a agregar también queso crema. Lo tenemos. Y este yo creo que está listo. Entonces, ya tengo 30 segundos. El primer ciclo de 4. Entonces, detenemos. Damos otra vez 30 segundos. Y ahí va. Entonces, vamos a retirar todo esto de aquí, que no se estorba. Este también, ya lo no necesito. Y por último, vamos a agregar dos ingredientes que nos faltan. El cacahuate molido. Y la grenetina, que ya la tengo previamente hidratada y ya la tengo líquida. Entonces, agregamos aquí. Ahí está. Tapamos y comenzamos a moler. Ahí está. Ya me están avisando otra vez que nos vamos por otro ciclo. Muy bien. Muy bien. Ahí lo dejamos. Y aquí empezamos a moler. A ver cómo va este. Ahí está. Que se empiece a integrar bien. El cacahuate ya estaba molido, pero de todas formas tenemos que moler esto perfectamente para que se integre muy bien. Va a subir un poquito más la velocidad. Listo. Entonces, ahí voy. Ya llevamos tres. Entonces, vamos por el último. Listo. Entonces, vámonos por el molde. Estos moldes me fascinan porque desmoldan perfectamente bien. Entonces, vamos a verter nuestra gelatina. Y aquí sí, vamos a dejar un poquito de espacio porque lo tenemos que llevar al refrigerador y luego por ahí se nos puede regar. Pero nada más por esa razón. Ahí. Esto lo ponemos acá. Ay, huele tan bueno. Este olor me recordó como a la bebida del torito. Muy bien. Vamos a ver cómo va esto. Muy bien. Este bizcochito ya está listo. Mucho cuidado que está muy caliente. Entonces, ya tengo listo el bizcocho. Ya tengo lista la gelatina. Esta se tiene que ir a refrigerar. ¿Cuánto tiempo? Dos horas. Entonces, aquí les doy este para que se lo lleven a refrigerar. Y ahora sí estamos listos para empezar a formar el chocorrol. Aquí, un consejo. Acuérdense que los microondas tienen diferentes potencias según la marca. Si ustedes abren su microondas y ven que el bizcocho al tocarlo todavía no rebota la mano y se les pega la mezcla, le falta todavía. Entonces, denle otros 30 segundos. Todo dependerá de cómo vean el bizcocho. Entonces, ya tengo aquí listo mi trapo de cocina. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner cocoa y eso es para evitar que ahorita el bizcocho, que está un poquito fresco y caliente, se nos pegue. Y esto nos va a ayudar el trapo junto con la cocoa a que se podamos formar perfectamente un rollo. Entonces, ahí está. Yo creo que ahí ya lo tenemos para empezar a enrollar. Entonces, esto lo pasamos para acá. Y este bizcocho que vamos a hacer, acuérdense que ya trae papel encerado, entonces ya nada más lo volteamos así, desmoldamos. Retiramos el papel encerado. Y así, calientito como lo tenemos, tenemos que empezar a enrollar, porque si lo dejamos enfriar ya no toma forma. Entonces, ahí va. Tomamos el trapo y empezamos a hacer este movimiento sin apretar demasiado, nada más que tome esa forma curva de un rollo. Ahí está. No vamos a hacer un rollo apretado, es un rollo flojito. Ya que lo tenemos bien enrollado, lo vamos a dejar reposar. Pues lo vamos a poner aquí. ¿Cuánto tiempo tiene que reposar? Dos minutos aproximadamente, nada más en lo que enfría y toma esa forma de rollito. Yo ya tengo un adelanto para no estar esperando los dos minutos. Charrón. Ya tengo aquí un rollito que ya está frío. Vean. Aquí lo abrimos con mucho cuidado. Este rollito de verdad es que hay que tratarlo con pincitas. Con mucho cuidado, con mucho amor y mucha delicadeza lo vamos a desenrollar hasta aquí. O sea, el mismo rollo nos indica hasta dónde llega. Entonces, hasta ahí llega. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner la mermelada de piña y le vamos a poner crema. La crema yo la tengo aquí abajo y ya la tengo lista. Entonces, comenzamos poniendo la mermelada. Tomamos una cucharada y la ponemos. Una segunda y la ponemos. Y ahí empezamos a repartir en las orillas. De esta manera. Y luego en la otra orilla. Vamos a poner un poquito más. Para que quede bien cubierto. Aquí ya se me está yendo acá. No pasa nada. Y ahí mismo vamos a poner también la crema batida. Fíjense cómo lo estoy haciendo sin forzar al rollo. Más bien me forzo yo a tomar una postura en la que pueda yo cubrir bien con la mermelada, pero sin estar molestando al rollo. Tiene que quedarse así en esta forma porque si no lo rompemos y ya no funciona. Ya está la mermelada. Esta la paso por acá. Y ahora vámonos a la crema. Igual. Esto lo ponemos aquí al centro. Y aquí no voy a llegar hasta la orilla. Solo un poquito. Porque como voy a enrollar, el mismo relleno se me va a ir hasta las orillas. Entonces, ahí nos vamos. Con mucho cuidado vamos a comenzar a enrollar. De esta forma. Aquí se me va a salir un poquito. No quise poner demasiado y ahí terminé poniendo un poco, pero no pasa nada. Estamos a tiempo de quitarle todavía un poquito. Y empezamos a enrollar de esta manera. Y que nos quede así. Ahí ven las orillas. Muy bien. ¡Qué guapo! Muy bien. Vámonos por una charola que tenga rejilla como esta. Ahí vamos a colocar nuestro rollo con mucho cuidado. La parte que se está saliendo de crema hacia abajo. No pasa nada. Lo quitamos. Aprovecho que con este trapo puedo limpiar. Y ahí lo voy a reservar. Esta crema ya no nos la sigo. Entonces, vámonos de este lado. Déjenme darme una limpiadita de manos. Y vámonos a la cubierta que va a llevar nuestro chocorrol. Porque así es como van los chocorrols. Cubiertos de chocolate. Entonces, yo aquí ya tengo un baño María con chocolate fundiéndose. Entonces, les recuerdo que los baños María son una cacerola más pequeña que el recipiente que va a ir arriba con el producto principal. Entonces, la cacerola tiene agua. El agua no debe hervir. Tiene que estar solamente caliente emitiendo vapor para poder fundir el chocolate. Y lo que vamos a hacer es picar súper, súper bien el chocolate. Que quede entre más chiquito esté el troceado el chocolate, se va a fundir mucho más rápido. Ahora, no lo quieren hacer en un baño María. Lo pueden hacer exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo. En un refractario, en el microondas. Y se van a ir de 10 en 10 segundos con el chocolate también así. Perfectamente troceadito para que salga rápido. Muy bien. Aquí yo ya lo tengo. Luego, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar un poquito de aceite de coco. Que eso nos va a ayudar, además de darle más brillo al chocolate, a que sea más, ¿cómo decirlo? Líquido y que sea mucho más fácil de poder cubrir nuestro chocorrol. Entonces, agregamos un poquito. Ahorita nada más voy a agregar un poquito y voy viendo si le agrego otro poquito más. Entonces, ahí está. Ahí vamos. Ahí con el mismo calor se va a empezar a fundir. Ahí va. Le está tomando su tiempo porque no tengo el agua burbujeante hirviendo a todo lo que da. Así no van los baños María. Entonces, por eso el aceite de coco se está tomando su tiempecito. Voy a agregar otro poquitito porque lo único que quiero, repito, es que se vuelva muy ligero el chocolate para que pueda cubrir perfectamente nuestro rollo y se vuelva un súper chocorrol. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Ahí lo tengo ya listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? A cubrir nuestro chocorrol con el chocolate. Lo voy a acercar más acá. Y bañamos de esta forma. Ahí vean qué guapura. Mientras, les puedo ir pidiendo a mi asistente que me vaya trayendo ya la gelatina. Ya también tenemos un adelanto porque acuérdense que la gelatina se fue dos horas al refrigerador. Entonces, pues, obviamente no va a estar. Entonces, yo ya tengo un adelantito para que ya lo puedan ver cómo queda de maravillosa la gelatina de mazapa. Yo creo que ahí ya está con que me cubra toda la superficie. Acuérdense que no tiene que quedar perfecto. Lo ponemos acá. Voy por mis espátulas. Tomamos. Dejamos ahí que escurra un poquito más, pero como yo tengo prisa, no le voy a dar mucho tiempo. Lo dejamos ahí. Retiramos. Ya me pusieron aquí mi gelatina. Esta la ponemos aquí arriba. Aquí ya está el rollo. Y nos vamos por algunos ingredientes. Ya nada más para decorar la gelatina, que sería mazapán. Lo troceamos así. Que se vaya, que queda aquí arriba. Y también podríamos poner o más cacahuate o almendra fileteada, como la tengo yo aquí. Otro poquito acá. Y listo. Hemos terminado. Ahí tienen. Un menú, dos platillos en 15 minutos. Gracias por acompañarme en esta aventura. La próxima semana vendré con más postres imperdibles. Hasta el siguiente reto en la cocina. Adiós. ¡Suscríbete al canal. CC por Antarctica Films Argentina